Hola, bienvenidos al sorteo 63-18, estamos en Chancel Dorado Tarde, y para hoy lunes 4 de octubre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea, Secretaría Disputal de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización, encuentre su punto Paga Todo en los 116 municipios de Cundinamarca, las 20 localidades de Bogotá, también tenemos nuestra aplicación Paga Todo, desde allí puede usted, desde su celular puede convertirse en el próximo millonario de Colombia, y aquí está el resultado, hoy gana el número 9978, resultado 99789978, número ganador, delegada, eso es correcto. Es correcto el resultado. Gracias y a todos los felicitamos, juegue siempre su chance legal y jueguelo en Paga Todo para todos.